Ese hombre que va caminando feliz Es un hombre de Dios, aplicado aprendiz Él te cura sonriendo, luego sigue barriendo Porque es el más humilde y abnegado de sus siervos Ese hombre que tiene la carita morena Dicen que tiene el alma pura, blanca y serena Si te mira te endulza, si te toca te alegra Tiene un pacto con Dios, quien lo guía y alimenta Su nombre es Martín, Martín de Porres Y no le gusta que le den palmas y honores Su nombre es Martín, Martín de Dios Su ejemplo lo llevo guardado en mi mente Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Por tu inmensa y eterna gloria Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Solo tú, Altísimo Jesucristo Con el Santo Espíritu En la gloria de Dios Padre Amén Hermanos, hermanas Vamos a dar inicio al rezo del Santo Rosario En honor a San Martín de Porres de Barranco En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hoy vamos a estar meditando los misterios dolorosos Y podamos ofrecer este rosario Por el fin de la pandemia Por paz y tranquilidad en el corazón De todos los cristianos De las familias del mundo entero Fortaleza, paciencia Y don de servicio para los doctores Para las enfermeras Y para nuestros sacerdotes También pedimos por los moribundos Por los que ya partieron de este mundo Por los que no tienen trabajo Y por todos aquellos que más necesitan la ayuda de nuestro Señor Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Aponcio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Buena por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Buena por nosotros los pecadores Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como en el principio Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Primer misterio doloroso La oración en el huerto Entró en agonía Y lloraba y lloraba y lloraba más intensamente Sudaba como gotas de sangre Que corrían por el suelo Se levantó de la oración Fue a sus discípulos Y los encontró dormidos por la tristeza El fruto del misterio El dolor por el pecado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Damos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Fue con nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Dios te salve María, llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María, Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amén para nosotros Oh gran Señor Oh mi Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu misericordia Bendita tú Bendito el fruto de tu vientre Bendito el fruto de tu vientre Jesús Bendito el fruto de tu vientre Jesús Segundo misterio doloroso La flagelación Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó El fruto del misterio La pureza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Damos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Amén Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es el fruto de tu vientre Amén Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es el fruto de tu vientre Amén Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El fruto de tu vientre Dios te salve María Santa María Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Oh Gran Señor Oh mi Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu misericordia Un día sembraste en mi ser La semilla de trigo y amor Pero sabía que tendría que morir Para dar mucho fruto después Pan y vino Se transformarán En Cristo vivo Presente en el altar Un día sembraste en mi ser La vid que debía brotar Pero sabía que se habría de podar Para dar mucho fruto después Pan y vino Se transformarán En Cristo vivo Presente en el altar Tercer misterio doloroso La coronación de espinas Lo desnudaron Lo vistieron con una túnica de púrpura Trenzaron una corona de espinas Se la pusieron en la cabeza Y una caña En su mano derecha Y arrodillándose delante Se burlaban de él Diciendo Salve Rey de los judíos El fruto del misterio El valor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo No soy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y viviéndonos de igual Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros los pecadores Rueda por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Dios te salve María Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros los pecadores Rueda por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Oh mi Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, aún para nosotros, oh Gran Señor. Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre. Padre, venganos, venga a tu reino, y hágase tu voluntad. Padre, así en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan, de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, no nos dejes caer en tentación, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, libranos de todo mal. Quinto misterio doloroso, la crucifixión. Y Jesús, con fuerte voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El fruto del misterio, la perseverancia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, aun para nosotros, oh Gran Señora. Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Camino al monte, se ve un hombre y una cruz, detrás le sigue, la gente que le llama Jesús. Ya sé su nombre, pero no sé, por qué le crucifican a Él. Ya sé su nombre, pero no sé, por qué le crucifican a Él. Y sigue su marcha, como el ave sigue al sol. Y así nadie sabe, por qué le crucifican a Él. Ya sé su nombre, pero no sé, por qué le crucifican a Él. Ya sé su nombre, pero no sé, por qué le crucifican a Él. Ya sé su nombre, pero no sé, por qué le crucifican a Él. Solo el Padre sabe, todo lo que el Hijo sufrió, pero no saben, que no será, como ellos piensan la realidad. Ese buen hombre regresará. Ese buen hombre regresará, y por siempre nunca morirá. San Martín de Porres, te pedimos por la unión de nuestros hogares, para que los problemas que afrontamos puedan ser superados gracias a la unidad que con fe en ti construimos. Hermanas y hermanos, hemos culminado con el rezo de Santo Rosario en honor a San Martín de Porres de Barranco. Te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar. Tu rosario en honor a San Martín de Porres de Barranco. 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 La la y la sol, el pueblo peruano, que piense en Dios, su andorcha de llenar. No dejemos, nunca y tan salvada, todo el Perú, al viento y su emoción. Si me refiero, el pueblo peruano, que piense en Dios, su andorcha de llenar. Si me refiero, el pueblo peruano, Por mi portar, al sufrir dolores, con mi amor, que no podré traer partir. Al prodigino, el bello de Ipan, que hay reyes que existen en Paraguay. Con un serrano, rey de Alicabria, los que hoy llegan, perientes a tu andar. Danos la luz, que ilumino tu mente, danos la fe, que en el Señor tu paz. ¡Suscríbete al canal! 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 Ese hombre que va caminando feliz Es un hombre de Dios aplicado a aprehendiz Él te cura sonriendo, luego sigue barriendo Porque es el más humilde y abnegado de sus siervos Ese hombre que tiene la carita morena Dicen que tiene el alma pura, blanca y serena Si te mira te endulza, si te toca te alegra Tiene un pacto con Dios quien lo guía y alimenta Su nombre es Martín, Martín de Porres Y no le gusta que le den palmas y honores Su nombre es Martín, Martín de Dios Su ejemplo lo llevo guardado en mi mente y en mi corazón Ese hombre que tiene la carita morena Dicen que tiene el alma pura, blanca y serena Si te mira te endulza, si te toca te alegra Tiene un pacto con Dios quien lo guía y alimenta Su nombre es Martín, Martín de Porres Y no le gusta que le den palmas y honores Su nombre es Martín, Martín de Dios Su ejemplo lo llevo guardado en mi mente y en mi corazón Su ejemplo lo llevo guardado en mi corazón Su ejemplo lo llevo guardado en mi mente y en mi corazón Su ejemplo lo llevo guardado en mi mente y en mi corazón Un día sembraste en mi ser La semilla de trigo y amor Pero sabía que tendría que morir Para dar mucho fruto después Pan y vino se transformarán En Cristo vivo presente en el altar Un día sembraste en mi ser La vid que debía brotar Pero sabía que tendría que morir Pero sabía que se habría que podar Para dar mucho fruto después Pan y vino se transformarán En Cristo vivo presente en el altar En Cristo vivo presente en mi �УándO En Cristo vivo presente en el altar Gracias.